Ay, pero estás loca. Él ahora es tu enemigo. Ay, otra cosa. ¿Estás segura que esos plomeros te van a ayudar? Lo voy a conseguir aunque tenga que enamorar a tu idiota. Y el otro para mí, ¿no? No, no, no. Te salvaste, manito escasado. ¿A mí? Colorina. Sí, sí, desesperada. Necesito su ayuda. Sí, ya sé que no podemos vernos. Dice que la están vigilando. A mí. ¿Puede hablar ahora? Sí, sí, comprendo. La voy a llamar en la tarde. A las cinco en punto. Sí, creo que no será nada difícil. A mí. Su madre, ayúdeme. Ayúdeme a mí. Me cortó. ¿Lo ves? Te lo dije. No te va a ayudar. Confío en ella. La llamaré a las cinco. No te va. Sí, me cortó. No te va a ayudar. Pues tome. A mí. Por favor. Te va a ayudar. ¿Cómo está, don Germán? La señora lo está esperando. Gracias. ¿Se encuentra Gustavo Adolfo en casa? Sí, en la biblioteca. Justamente iba a verlo. Dile que quiero hablar con él antes de ver a la señora Alba. Espere un segundo. ¿Sí? ¿Pasa algo a mí? El señor Burgos quiere hablar con usted. Hazlo pasar, por favor. Señor Burgos, pase usted. Gracias. ¿Café o té? Para mí café. Café está bien, Ami, gracias. Me alegro mucho de verte, Burgos. Yo quería discutir contigo un asunto, pero por favor, toma asiento. Gracias. Yo creo que es el mismo que quiero discutir contigo. Pues, puede ser. Empieza tú. ¿Cuál es la prisa de tu esposa por hacer un nuevo testamento? Pues no lo sé. ¿Y cómo es tu dinero? Pero yo, francamente, no quiero intervenir. Comprendo que no quieras intervenir. Pero en el actual testamento divide, no en partes iguales, su fortuna entre Iván y tú. ¿A quién quiere dejar fuera ahora? Pues, francamente, no lo sé. Pero es posible que desea agregar a alguien más en su testamento. ¿A mi hijo? De modo que no hay inconveniente de tu parte en el cambio del testamento. No, 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 no puede haberlo, no. Es su dinero. Oye, ¿crees que el juez me otorgará la custodia? No cabe ninguna duda. La honorabilidad de ustedes y la vida que lleva la madre. Adjunté en el escrito hasta fotos del lugar. Y una que tomaron anoche, mientras bailaba. Es para convencer a un jurado en un minuto. Es tarde, Ami. Voy a ver a Alba. Se lo llevaré a la habitación de la señora. Gracias. Te veré cuando termine. Con permiso. Bien, pasa. Ami, ¿has sabido algo de colorina? No. ¿Y usted? No, tampoco. ¿Has visto a mi madre? No. He procurado no verla. ¿Por qué? Porque nos diremos cosas desagradables. Tú no apruebas nuestra acción, ¿verdad? Y además, mi madre desconfía de ti. ¿Tú serías capaz de traicionarnos? ¿A qué llamaría usted traición? Bueno, pues, por ejemplo, ayudar a Colorina a que se llevara a su hijo. ¿Es un delito? Delito, no. Pero sí insensatez. Ese niño estará mucho mejor aquí. Lo tendrá todo. Lo heredará todo. ¿Quién le dijo a usted que el dinero puede reemplazar el amor de una madre? Ese fue el error de... le llevaría el café a don Germán. A mí. ¿El error? ¿De quién? ¿Por qué cree que yo sirvo en esta casa? Ese fue un error. Un lamentable error. Por favor, no quiero hablar más de esto. Sube, anda. Burgos está con tu hermana. Gustavo Adolfo, por favor, no te sulfures. Enojarse hace mal para el vida. Déjame pasar. Déjame pasar, caramba. Comprendo que estés molesto. A mí también me fastidia que cambie su testamento. El que me fastidia eres tú. Yo sería el hombre más feliz del mundo si Alba te dejará sin un centavo, Iván. Y tuvieras que trabajar por una vez en tu vida. Gustavo Adolfo, tú me odias. No hay ti. Mira, yo no entiendo ni tu humor ni tu cinismo. ¿Por qué no sube, anda? Porque hablé con ella y no quiere decirme nada. Y por eso pensé que tú podías decirme algo. Eso es todo. No es para indignarse. Ah, sí. Es para sentirse muy orgulloso de tener un cuñado como tú, ¿verdad? Después de todo, tienes un hijo gracias a mí. Porque a ti no se te había ocurrido nunca. No tienes mundo. Ah, don Germán. Hace un minuto me acordaba de usted. Burgos, ¿quieres hablar conmigo? No, por ahora no. Ella solo me pidió unos cuantos datos. Lo que en el fondo necesita es un notario. Mañana lo voy a traer. ¿Un notario? Sí, es un testamento secreto. Después conversaremos. Gustavo Adolfo, tengo ya lista la liquidación de las acciones del banco. Buenos dividendos. Pues muchas gracias. Eso lo verá mi madre. Me voy entonces. Va al centro. Me lleva en su coche. Es que si se lo pido a Gustavo Adolfo, me dirá que lo va a ocupar. Para ti, el coche siempre está ocupado. Ve. Adiós, Gustavo Adolfo. Adiós. Un hermano tiene derecho a saber lo que le pasa a su hermanastra. ¿Qué tal, mamá? ¿No te había visto todo el día? No salí de la habitación. Fui a ver a tu padre. Está un poco resfriado. Ah. Y no lo dejé levantarse. Bueno, pues voy ahora mismo. A mí nadie me dijo nada. Es que tampoco he visto a mí. Tiene la virtud de esconderse cuando más la necesito. Hace un rato me sirvió café. A mí ni siquiera me llevó el desayuno. Voy al jardín. Quiero cortar algunas flores. Las rosas están maravillosas. Mamá, mamá. Dile a Lupita que lo haga. No. Me encanta cortar las flores. Mamá. Mamá. Dile a esos hombres que se vayan de una vez. Es ofidiculo estar aquí en la casa con guardias, ¿no crees? Es posible, hijo. Pero son necesarios. Déjalos. Después de todo, los pago yo. ¿Llegaron los promeros? Están allá afuera. Pues vamos entonces. Oye, ¿los convencerás? No sé, tengo que convencerlos, Rita. Ellos son los únicos que pueden ayudarme a recuperar a mi hijo. Y me tienen que ayudar. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé.